No quiero abandonarte yo, le muestro una besora que el traidor no vive impune, Dios, cuando al besarte Enséñame una flor de oración, el esfuerzo de seguirte Dios para no guiar al mundo que me destruirá Porque no aprendo a robar, me canten de rodillas de tu sangre, en los guitarros moriré con vos, feliz Señor